Buenas gente, bienvenidos a un capítulo más de 3 Overseria, capítulo 51 creo que esta vez sí, si no me ha liado, y ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos un combate contra Shigure, que no se llamaba, el cual nos calentó muy fuerte la primera vez, pero la segunda ya le pillé un poco el punto, teniendo en cuenta que Rokuro me va bastante mal, no está mal, yo creo que le conseguí esquivar bastante y tal, pero sí, lamentable, o sea, es decir lamentable, victoria sin objeto 0,09, yo que sé un poquito, vamos a darle al turrón, artes marciales, espadas químicas cortantes, artes ocultas, ataques elementales basados en sellos, no me gustan los sellos, saber cuándo usar las artes marciales de varios golpes de Rokuro y su amplia selección de artes ocultas elementales es la clave para aprovechar el máximo de sus capacidades, como yo lo aprovecho muchísimo, todo esto me ha ido de puta madre, no tiene artes ocultas no elementales, lo que convierte sus artes marciales en la mejor opción contra enemigos vulnerables a los ataques no elementales, correcto, o algo, ¿Velvet, Rokuro, no se llama Rokuro? No se llama su combate, no se llama su combate. Es decir, no, aunque no se llama su combate. Eso es, pero hella a la gira en la monta de la pescara, no se llama su Twenty Don, pero no se llama su combate. Lo que no es de la manera de ver que esos son los 5 años idosos, tú eres una menina muy amo y la cual te da la forma de olvidar lo que hay que hacer. Ese es igual que es para nosotros. Es igual que yo,istically que es el artista de los niños. Si, amigo. Es un Braga se llama Proctado en la venta del pecho. Es un nezume que escala con sus bensas planas. Es que estaba pensando en lo de Morgrim. Como ya dije en el capítulo anterior, si esto no iba, pues seguiremos por aquí. Vamos a continuar. Morgrim la Gata Malak, Morgrim es un personaje, entre comillas, que sale en el Cestiria también. Si quieres saber de que palo va, lo buscáis y veis la serie. Ah, es lo que hay. Es verdad. Es una cosa de Morgrim, ¿no? ¿Eso es una cosa? ¿Eso? ¿Eso es una cosa de la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad? No me gustaría hablar ni hablar ni es un cagullo, no me parece ser una habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad. Sí, sí. Esto es un secreto, pero... ...Murujim es muy malo, y... ...que hemos comprado con el regalo de Shigure. ¿Y entonces? ¡Ah! Y esto es una cosa naiva, pero... ...debu, no... ...debu. Es un enemigo, pero... ...es una mujer, así que... ...es que no te preocupes. ...es que no te preocupes. ¿Que hablas ahora? Es que ese genio es... ...el genio de Shigure, ¿verdad? Es que... ...el genio de Shigure... ...ha salido igual a la ama, igual de Tontuno... ...que su ama. Si a esa fuerza... ...el genio de Shigure... ...vaya tela, vaya tela... ...como esta el pere... ...vamos a ver, vamos a... ...pillar brillico y cosiga. ¿Aquí que hago? ¿Me meto por debajo o qué? ¿Decidid vosotros? No, era broma... ...sois muy tonto a veces, de verdad... ...pero no te creas tú que poco, ¿no? A ver, a ver... ...me ha dejado muy loco lo del combate... ...ya sabrá que estoy un poco idiota... ...pero sobre todo... ...el combate de la enla... ...a la que chiquitín. Vamos a intentar, dirigir... ...mi ira hacia aquí. Creo que no quiero que el zombie me dé por culo... ...en sentido metafórico, en sentido figurado... ...o lo que quiero decir... ...en sentido literal me gusten. ...mmmmmm... Me he dejado el combate muy loco, porque me gustan, esos combates que pueden apruebar tu habilidad a la hora de esquivar y cosas así me gustan. Me ha salido como el culo, sí, porque Rokuro es imbécil, pero bien. ¿Todo esto Rokuro qué? ¿Se ha ido de vacaciones? Es que no quiero pegarme aquí 50 luchas sin él. Yo no quiero estar sin él. Bueno va, es que no quiero perdérmelas tampoco. A ver, ¿y por aquí, por esto, por la izquierda? No hay nada, como digo aquí lamentable, pero no hay nada por aquí, seguro. ¿Estás seguro? Puede ser para rentemente así. Es que esto me parece a mí que va a ser para después. No, a ver por culo, vamos para acá. Vamos a investigar esto, es que no se pongo donde se han ido, así que de momento vamos a... He hecho la técnica. Voy a ir la joya porque eh... ¡Una salvula! ¡Hoy va! Perdida su Danielera. que ya empezamos con las experiencias divididas. explico que laaloa como esto. ¿Qué es lo que hago, Eleon? Podría que matar al Más de la C stept. Debido a la H&M, que es lo que intentará de la otra persona. Eso es... Yo creo que no lo haría, se lo haría que actuar a la H&M. Decidiste que veía que Shai erra, que es que Goma te ha dado a la fuerza. De hecho, Suele iba a darma cuenta. Decidiste que lo que debía que veía. De hecho, vuelve a la F un y una. ¡Vamos! 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 ¡No te lo harás! ¡No te lo harás! ¿Eso es peligroso que el enemigo de la familia es tu familia? ¡Sí! ¡Eso es tan importante! ¡Eso es! ¡Lo he entendido! ¡Lifeset! ¡Suscríbete a la próxima! ¡¿Eso es lo que hará que hacer?! ¡Sí! ¡Gracias, Ereno! ¡No! ¡No te hasgas... ...Puedes enseñar a mi vida! ¡No te doy risas! ¡Ahora, perdón! ¡No te lo hará! Llega la risa. ¿El egoísmo de tu amigo? No sé qué... Las culpas siempre para los negros, de verdad. No hay que saber si hay que hacer una cosa, ¿no? ¿Es lo que ocurre? Y no puede ser. Me parece que aturdó más que antes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Que esto es la casi imposible de aturdirles. Que estoy aturdiendo ahora como si nada. Que me han dado alguna enfeta o una mierda. Ah, la espada. Mira que tontas varias. No tengo ninguna espada. ¿Qué conseguimos con los detalles? No tengo ninguna espada aquí. Me he comido una mierda. ¿Es Luki ahí? Vale, ya sé lo que está ocurriendo. Ya sé lo que está ocurriendo. Ahora ha caído. Es un idiota perdido. Ha ocurrido que es lo que tiene. Bajo a la dificultad para hacer el combate contra... contra Shigure. No la he vuelto a subir. Sigue siendo tan diferente asaltado del dragón. Esto añade un ataque subsiguiente al impulso dragónico tras el cual aterrizará, lo cual le dará la posibilidad de encadenar el arma de golpe. Vamos a ver, nivel de dificultad. Intensa. Ahora sí. Ahora estoy en mi salsa. En la salsa de morir muy fuerte. Hay un enemigo por aquí ¿verdad? Me lo he inventado. Oye, me dais un enemigo, cabrones. Ha aparecido tarde porque sí, pero bien cosas. Vamos a ver, esto es otra cosa, ¿vale? Esto es otra cosa. Pidan igual, pero es otra cosa. Realmente entre el nivel difícil y el nivel intenso tampoco hay tanta dificultad. El problema ya cuando os calas a caos. El salto de intenso a caos sí que ya se notaba más. No sé si en este juego se notará tanto, pero aún así seguramente se notará bastante. Claro, sí, digamos que se note bastante, sino que claro, ya no estaríamos hablando de salto de dificultad entre intenso y caos. Ya sería el salto de dificultad entre difícil y caos. Oye, ya son dos escalones y el segundo siendo más alto. Lo que digo yo, ataque 2. Este mundo está dando ahora mandanga. Ni dos de cruz, ni dos de calcita. Ataque 2. No, no sé cuánto. El enano realizará un ataque en el aire en varias fases. Esta capacidad repone más PG que el ataque aéreo. Por lo que es muy útil. Y tal. Si no lo voy a usar. Bueno, no sé que es juego como obligue. Como con Rokuro, ¿no? Bueno, así luego Rokuro lo utilizo y me queda un poco igual. Bueno, y así luego que hay... Me estoy liando muy fuerte. Quiero tirar para acá, hombre. Me están liando. ¿Puedo ver? Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Si, fijaos lo que han durado los zombies. En esa movilidad. A tu casa. está la buena, está la buena para que la veáis, aprovecho ahora que tiene un combo un poco largo ala, ahí lo lleváis, tampoco que sea así una cosa loca, pero bueno, ahí lo tenéis Inmovilizadora Carra abrazadora equipar, tu carra abrazadora, creo que es lo más cheto que puedes tomar, las botas que encima ya las tienes subidas, por lo que realmente tampoco te interesa o estás a quedar con esto ya, tú ya has terminado de momento y de aquí, tampoco te puedes poner lo que te falta también lo tienes ya todo subido, joder, está un poquito la cosa esto le falta un poquito para terminar, o sea que el niño está un poco ya al niño me parece a mí que está un poquito la cosa ya, ¿y tú qué te falta? ¿cómo te pongo a ti ya? pues te voy a poner a ti ya, fíjate lo que te digo No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El niño no tiene más de curar que el otro. Creo que está más enfocado a la cura. No lo sé. 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 No quiero luchar contra el niño este. No quiero luchar contra el niño este más que nada porque ya tiene nivel 39. Ya empieza a picar. Nada más que no tengo ganas de perder 10 minutos de capítulo o 5 o lo menos en matar a un enemigo que ya habéis visto. Tenemos un sitio para meterse para abajo. Y aquí tenemos el camino. No lo sé. No lo sé. Por aquí. Qué coño. Vamos a investigar por aquí. Que sea lo que Dios quiera. Cofre. Boteca de la panacea. La estoy utilizando tanto. Tan fuerte la estoy utilizando las panaceas. Quizás debería utilizarlas más. Ya que en este juego por lo visto los objetos. Hay que meterle en mano. Al menos de momento hay bastante. Uh. Esto no me lo he despegado. Entonces si voy por el otro lado. Me ha dejado un poquito loco. O sea si voy por el otro lado. Espérate. Se supone que voy al otro lado que no se puede saltar ahora mismo. Espérate. Voy a mirarlo. Es que es un poco muy perdida de tiempo. Pero yo al menos tengo curiosidad gente. Otros a lo mejor no. Pero yo sí. Es lo que hay. Y ahora mismo tengo mucha curiosidad por saber si el otro camino. Va al otro lado. Que va a ser que sí. Tiene muchas pintas. Pero yo qué sé. Sabes. A tu sabe. A tu sabe. Premo. A ver. A todo esto. Rokuro. No tengo que te has ido. Que estás perdiendo toda la experiencia. Que te podrías ganar. Si lo hiciera la imbécil. Aquí lo del salto. Que no para qué aprenderlo. Tontería. Y ya. Creo que lo del salto se conseguía con el cestiria. Con el. Seafin de viento. Que no voy a decir quién es. Es lo que hay. Y lo conseguí aproximadamente. Lo que yo llame capítulo 2. Realmente no había capítulos. Pero es lo que yo llame en su momento capítulo 2. Capítulo 2 y un poquito más. O sea capítulo 2 y cuarto a lo mejor. Conseguí ya lo del viento. Lo de los saltos. Si no recuerdo mal. Entonces aquí se está roneando un poco. Porque no sé qué capítulo. Si fuera un capítulo digamos. Si tuviera capítulo de este juego no sé qué capítulo sería este. Pero ya llevamos un tramo gordo. No te quiero decir nada. Ya hemos ya. Bastante tiempo de juego. Tiene una piedra. Que está lo del salto que me como una mierda. Vamos a ver si hay brillo por aquí. Pero vaya. No. 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 A tu casa. Hostia. Otro agujero. Madre mía. No paramos eh. Este es un puto laderito colega. Madre mía. Madre mía. Chico. Todo está empezando a complicar. Vamos a por este mismo. Madre mía. Madre mía chico. Todo está empezando a complicar. Vamos a por este mismo. Amor que la princesa falle. Pय conmigo. Podrón que pasa con la princesa. No desechaba, tan bienverde. No es por este mismo. O sea, hay un lado un Mel supply don que rechizara hacer con la enjoyment. No miramos que...! all問題as del perrón de la noche del marzo del nack. Cuid thesis a la noche, a la calobra de la noche de Sanco. Ya te atreves para hacer estos camكos. La vieja… Vaya... ¡Vale! Por fin, no he llegado. No he dejado nada más. Por fin, no he dejado nada más. Si. Ya no. No, no lo veo. Por fin, no, no. ¿Escan canciones? ¡Vale! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! No recruz, que apenas tengo ninguno, gracias por los obsequios que me ofrecéis al fin de cada combate, pero es que ya me tenéis un poco hasta los huevos, no pasa nada, esto que tiene pintas también que lo voy a poder romper, vale, pintazas pocas que lo he rotado temprano a lo romper, a lo mejor no, porque se puede por el otro lado, entonces nada, no he dicho nada, pero no estaría mal, era broma lo que he dicho, pero no estaría mal, y ese golpe se hubiera dado también el primero que he hecho, tampoco estaría mal, pero como soy idiota, si tengo la puntería en el ánigo, pues se lo llevas luego, a quien pretendes tu dejar ralentizado zombi, que intentas no veo cámara, vale, gracias, oi, que me deja aturdido pues no me deja aturdido la cámara no de una mierda la cámara no de una mierda la cámara no se está mal pero si yo te da a ellos, a la cámara no se está mal la cámara no es tan grande la cámara no se está mal A ver si puedo matar al menos a uno. Ah, pega. Es que eres muy tonto. Agascarla, por idioto. A ver, ya por el otro. A mí no he matado al otro, macho. El 3 contra 1 no he podido matarla aún. Madre, amor hermoso. Yo me he matado al mío y me he dado tiempo a ir a buscar al Brygiko. El Brygigi. Madre que os parió. Y eso que al otro me parece que también lo había tocado un poco. En algún momento, no sé cuál. Pero seguramente como esto va pegando a todo. En algún momento la le he pegado. Ah, me la he pegado yo con la mía. Me la he quitado de las manos. De esta fuerza me he preocupado. Ja. Es un gran beso Es una forma posible de ir a la vez más. ¿De cuando más. los tiestos subidos chicos no parece que hay ningún agujero para meterse, colocamos una cosa menos luego por aquí es lo que hemos visto antes y luego por aquí al IVA me faltan cajas para abrir, al principio tenía miedo de los brillos, ahora lo que tengo miedo es que no haya cajas, estoy consiguiendo brillos a casco porro tú lo veis, ya tú sabes para acá, te reviente la cabeza para que no me den los combis, ala, a ver lo lleváis vamos a ver, vamos a por este voy a perder el combis o no me sabe no, voy a perder me han cortado el combo, perros ponder tío, en serio viene el brito, empego en la hostia y ya está ya no se hemos cumplido, ¿como va? ¡No lo iba a estar en su lado! ¡No lo dais! No lo voy a hacer... ¡Para que puedas estar en la zona! ¡Para que puedas ir con la zona! ¡No lo dejas! ¡No! ¡No me dejes que me hagan! ¡Esto lo va, estimulado! ¡No hay buen detalle! Oh de tailing? O llamémoslo como crezais- No. No hay nada por ahi peguate peguate. No hay ni peca. No,no,no...no cubraes,no! Comen los cubrir se conforma uno. ¡Pero no veas que se ha ido antes de que se despegue! ¡Este se ha ido, de hecho! ¡Muy bien, no es lo que se ha ido! ¡No puedes perder el botón! ¡Pero no lo has hablado! ¡Pero no lo he hecho! ¡Pero no lo he hecho! ¡Vamos! ¡Me da pereza ir al bicho este! ¡Comprobar! ¡Pendientes cuernos de su cubo! ¿Por qué? ¿Por qué no? El pendiente va aquí, ¿no? Bueno, esta no ha terminado de subir esto. Así que mira, es de raíz a 3. Uh, uh, uh... Hostia, no piden nada. O sea, digo, se flipan mucho con lo que piden. Que vale que son atributos fijos, que eso siempre mola. Pero hostia... Vamos a echar contra este va... Hostia, a 3. Siempre salen de dos en dos. O como muchos se han acompañado de dos bichos más. De estos de... Usanetes de esos, claro. Pues salgan 3... Es nuevo, no lo acepto. Nintendo me ha enseñado a odiar todo lo nuevo. Si, recupero almas porque tiene manera. Que se hagan 3 es la primera vez, eh. He estado un ratito farmeando. ¿Qué sabéis ahora? Uh, expedición. Arroz de vendaval y cuchilla. Y mejillón. Oh, unas paellas. Este prato de vendaval y cuchilla. Podría ser mortalmente delicioso. Eh, vale. Tansacen. Ha chipeado de Cristian. Uh, de Cristian. ¡Eh, Cristian! Ahora es lo de la paella, tío. Lo de España. ¡Eh, Cristian! A ver. Pues yo diría que aquí ya está, ¿no? Ya tú sabes. Porque yo diría que aquí no hay nada más. No, no vale. O sea, este camino que me he comido aquí rico rico. Era simplemente para comprar este caer. Que no te digo yo que no, ¿no? Pero, ostia. Telita, eh. O sea, telita. Ahora tengo que volver. Supongo que aquí para abajo, ¿no? Para abajo a la izquierda. Digo yo. O sea, por aquí por la izquierda. Vamos. Pues si voy por aquí. No, esto es lo de antes, coño. Ese idiota. Ese idiota, imbécil. Uy. Virijiken. Esperate. Virijiken. Mineral. Que se va a ir a la tienda. Me gustan más los zombies y los otros. Por eso todos están saliendo piedras de estos cancinos. Aguantan más. Los zombies sí que los combates con todas las zombies van. Que están desaparecidos . Como ya está. No se sirven al lado. ¿Dónde vas? Pimpinelo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pimpinelo. ¡Pateriento la vida! Le he aturdido porque no me han mandado mandangas. A tu casa. Que si, que si. Me parece muy bien esto. Estos combates contra los zombies, si. Vamos así, y ya está. Me paso por la polla. Es machaque, 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 machaque. Con un poquito de cabeza, evidentemente, porque es que ir dándole a la habilidad y tal. Pero machaque, 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 machaque. Ir colocándote bien, para que no... para irlos pillando a todos. Pero estos combates molan, porque es más, revienta, 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 revienta. Y en 20 segundos y... porque aún me ha salido un poco flojo, que si no. Aún me ha salido un poco flojo, pero este ya, este me da pereza. Me ha salido un poco flojo. Ay por dios. Más que nada, más que nada, que llevamos 27 minutos. Y esto no avanza. Vamos a avanzar un poquito más, que si no. No, 27 minutos. Luego a vosotros son 25 o 29. No lo sé. Yo en mi grabación llevo 27 minutos casi. Y esto, esto no puede ser. Vaya Teresa. Vamos a ver. Uh, punto de guardado. Que Suspicius Manuel aquí, no? Bueno, vamos a guardar. Porque, porque no? Vamos a avanzar un poco. Supongo que es donde esta Rokuro, al menos. Rokuro. Equilibrio. Llega... Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está? ¡Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Muchas! ¡Es una gran espada! ¡No! ¡No! ¿Pero cuantos tormentosas hay? Pero si no usa la que tienes, tío imbécil, úsala. Yo he hecho una espada de un monstruo, pero no había una espada de góla. ¿Pero qué te pones a mi espada? ¡Oh, Dios mío! Si no, no te has perdido tantos años, no te has perdido. Yo también. Hay una espada de Dios y una espada de los que se han perdido. Solo esta espada de la espada. ¡Eso es solo! ¡Eso es, Kishikun! 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 ¡No, no hay que necesitarlo! ¿De acuerdo con el superior? ¡Puede, si no hay el brazo, si no fuera nada, la arma ni se mata. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IBA!! ¡¡¡¡¡¡¡NANTE COTOMETE!!! ¡¡¡¡¡GAUMA!!! ¡¡¡¡¡HAGAUMA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HUTA!! ¡¡¡¡¡¡GAUMA!! ¡¡¡¡¡GAUMA!!! ¡¡¡¡¡¡GAUMA!!! ¿¡¿Qué haces?! ¡Tienes que, por lo tanto, lo haces en la cara de la gracia de Golan, haces un trompeto de dolor! Espera. Esto es tu corazón del dolor de los sentidos de una tormenta. ¡Tengo una invitación de tormentosa! ¡Una! ¡Ni to'o Kodachi! ¿Que te has hecho? Entendido. Entonces, por lo tanto, me voy a hacerle un poco de trabajo. ... ¿OOOOM? Nosotros, nos El volo está de la cabeza, ¿entendrán? El volo se está encerrado. ¡Ahora! El volo no se está acertando a la cabeza. Lo que pasa, no tiene una pez del corazón. El volo está de cerca de aquí. Así es, no está encerrado. El volo está en el que está en el que está en el que está el poder. ¿Es una relación amor o odio extraña? ¿Es una relación amor o odio extraña ahí? ¿Es una relación amor o odio extraña ahí? Buen poco No, no me lo tengo. ¿Qué es lo que se trata de un ser humano? ¿Qué es lo que se trata de un ser humano para el cuerpo? ¿Qué es lo que se trata de un ser humano? ¿No? ¿Pero ahora? ¿No? Entonces, si no lo he visto, no se va a perder la vida sin salida. Pero si no lo he visto, si no lo he visto, si no lo he visto... ...se va a perder una sola cabeza de mi oppo. Si eres un niño que me regaló, no lo he visto. ¿Habbar un juego? Esos... Esos... No me han hecho ni 너무 aburrido. No me he hecho nada porque soy yo casi rebelde. No soy muy libre. Es una cúpula, calle grifo... ¿Que lo que se llama? Es un buen caso, hizo Goma. Es un problema, pero... ...gayamente quieres... ...cantar el objetivo así como... ...que no te ha pasado... ...es bueno, que no hay muchas muchas cosas de Goma... ¿Eso es que pensaste que estaba en la vida de los que los que se mataron a los que se mataron a los que se mataron? ¿Eso sabía que había algo que se mataron? Pero... Es como una persona como una persona... Una persona como una persona... No hay una persona como una persona que se mataron a la cabeza. ¿Y tú también? ¿Es así? Sí. Por lo que me ha dado el hermano que me ha dado a Arto-Rius. ¡No me hagas! ¡Menchme de lo que digas! El primer potro se encuentra a la montaña por el enemigo, pero por lo que te parece que tu ihran歲 o crees que nadie le va a matar... Pero no hay una erradita de castigo. ¡No hay que decir nada! Por eso ¡Altrius cierra el mundo con un jugador! Si, no. ¿A que ha hecho esto de tres años? Eso fue... El camino que... Soy idiota. Ay, por dios. El Rokuroo... ...seguirá a la vida, ...seguirá a mi hermano. El Kurogane... ...seguirá a su cabeza... ...seguirá a su cabeza. ¿Eso puede ser? No se lo entienden. Ellos son imbéciles. ...Sobre todo de la cabeza. Bueno... Es muy peligroso. Es muy peligroso, pero... ...es muy peligroso. ¿Puedes vivir así? ¿Puedes vivir así? Todavía no se puede. ¿Puedes conseguirlo? Probablemente. Pero... ...seguirá a la vida, ...seguirá más fácilmente. No eres Goma. Sí. Así es. ¡Puedes conseguirlo! ¡Puedes intentar! ¡Y los de los que se encuentran en el barco! ¡Es muy peligroso! ¡Es un peligroso, que me voy a destruir! ¡Es un peligroso! ¡Velvetta! ¡Velvetta! No, 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 no. Sí, y si vuelvo ahora aquí a la sala esta, que quiero el cofre que había, que no se me olvida, ¿no? No te harás que no lo he visto. Mi cagón leche puta. Dejadme coger el cofre, lamentables. A lo mejor lo podría haber cogido antes... Ya tú sabes. Bueno, pues nada, vamos a guardar. Y lo vamos a dejar aquí, ya llevamos 31 minutos... ¡Bah! Nos vemos en el siguiente capitulo, que ya saben que se va a liar parda otra vez. con el alieno, pero a lo mejor va a haber otro jefe, porque claro, porque no poner un jefe en cada vídeo, si es que es todo así, a jefe por vídeo vamos este vídeo no ha tenido jefe, hostia, que ha pasado aquí no puede ser, esto no lo puede estar pasando, tiene que caer jefe en todos los vídeos era un contrato que hice con Lucifer, o yo que sé ya lo veremos, no me voy a decirte capítulo más que si no, dos los capítulos, 52 minutos y esto no puede ser, adiós chau